Son varios los casos de delitos de abuso y violaciones, los que se registran durante el año en Magallanes, relatos de víctimas que recrudecen y que solo demuestran que este tipo de delitos es más frecuente de lo que uno cree, especialmente dentro del núcleo cercano de la familia. El fiscal regional Eugenio Campos explicó que la cercanía entre las víctimas y su victimario es mucho más frecuente. La mayor parte de estos tiene imputado conocido. ¿Y por qué tiene imputado conocido? Porque se presentan en el círculo cercano respecto a la víctima. O familiares, o cercanos, o incluso en su círculo laboral. Por tanto, acá tenemos que potenciar todos aquellos programas de prevención en los cuales el Ministerio Público también está interviniendo, haciendo diversas charlas y capacitaciones, no tan solo colegios, sino que también servicios de salud. Pero las cifras son más preocupantes. En Magallanes se han judicializado unos 70 casos solo en el primer trimestre de este año. Nos llama preocupación. Ustedes pueden ver que hay un porcentaje alto también de juicios orales que se llevan por esta materia. El día de hoy tenemos más de 70 casos el primer trimestre del año 2019 y con hechos que son lamentables. Hemos visto también delitos de los cuales se han imputado que están en materia de investigación, pero que su relato recrudece precisamente las consecuencias que esto está produciendo. Hay muchas razones lógicas que explican por qué las mujeres no siempre denuncian las violencias sexuales. Estudios indican que muchos casos ocurren porque los sistemas de apoyo son inadecuados, vergüenza, temor o riesgo de represalias e incluso temor a riesgo de ser culpada.